Las decisiones de Jaime Bonilla como gobernador están llevando a Baja California a la confrontación, al pelearse con todo aquel que no comparte sus ideas o decisiones, externo Jaime Martínez Veloz. Y a eso agrégale, como se pela con todo el mundo, se pela hasta con su sombra, pues no tiene con quién acordar. Entonces avienta afirmaciones que después no pueden ser sostenidas con los hechos. ¿Hacia dónde está llevando Baja California con todo esto? A la confrontación, al debilitamiento como Estado. A poco más de 100 días como mandatario de Baja California, Jaime Martínez Veloz aseguró que la administración de Jaime Bonilla es un gobierno de la patada, que está escribiendo la historia más negra del Estado superando a su predecesor. De la patada, ha trastocado el orden constitucional, ha polarizado la sociedad, no hay resultados tangibles. Los hechos que han venido realizando los exhiben como son. No se han resuelto los temas de la… incluso denunciados por ellos mismos los temas de los moches. La inseguridad está presente a pesar de que quieran maquillar las cifras. Hace jornadas de paz con discursos de odio. Incrementan los impuestos para tratar de garantizar la construcción de la desaladora. En fin, creo que son 100 días pésimos. Y su lema de campaña que unidos haremos historia se ha trasladado a unidos haremos negocios. Unidos haremos… o han entrado a la historia, sí, pero a la historia más negra del… Incluso, ¿cómo es posible? Yo pensé que después de Kiko Vega no iba a haber alguien que concertara tanto rechazo. Estaba equivocado. Bonilla lo ha logrado con creces. Martínez Velos adelantó que está contemplando presentar una denuncia en contra del gobernador ante la FEPADE por mentir sobre el domicilio, ya que coincide con una de las accionistas de la cervecería insurgente. Que explique, es decir, ¿cómo es posible que él viva formalmente el mismo número, de su gerencial de elector, sea el mismo número de la principal accionista de la cervecera? Que lo explique. ¿Cómo registraron a un señor que jamás vive ahí? Incluso a la señora le llegan todas las… la correspondencia y todos los reclamos y todo lo del INEGAM. Lo tengo yo en mi poder. Jaime Martínez quedó de hacer pública esa correspondencia, además de asegurar que hasta el propio Bonilla ya sabe que su gobierno solo será de dos años y no de cinco como pretendía. En Tijuana, Alberto Helenes para RCN, Unirradio Informa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!